Muy contento, muy motivado, vamos en primer lugar, seguimos creciendo con gran alegría, es una pelea de David contra Goliat, pero vamos a ganar el 2 de febrero porque el respaldo de la gente se siente realmente en las calles. Hemos querido venir a una de las zonas más críticas de Rincón Grande a reafirmar nuestros programas sociales para la próxima administración. Nosotros queremos un país más solidario, queremos un gobierno con rostro social. Pues todavía no lo tengo muy claro, pero sí, se puede decir que estoy ya un 90% decidido. Me costó tomar la decisión, pero sí, ya la tengo. Voy a por el partido PAC por Guillermo Solís.